Pensar en el futuro como un inicio, es comprender que su valor no está solo en permitirnos imaginar lo que será, sino también en el regalo de aprender reconectándonos con nuestro origen. Presentamos, soluciones verdes de Argos que promueven la adaptabilidad y la economía circular. Soluciones en concreto 100% reciclables que incorporan materiales alternativos y reciclados en su producción, o que por sus características y extraordinarios desempeños, prolongan la vida útil de las estructuras, optimizando el uso de materiales y recursos no renovables en su construcción y mantenimiento. Y un servicio pionero en la industria, que permite la reutilización y gestión responsable de los sacos de cemento. Para nosotros, el futuro está en transformar con acciones conscientes el presente. Para nosotros, el futuro está en el origen. Argos. Soluciones verdes. Innovación consciente. Descubre cómo construir más sostenible en www.solucionesverdes.co Descubre cómo construir más sostenible en la industria. Descubre cómo construir más sostenible en la industria. Descubre cómo construir más sostenible en la industria. Descubre cómo construir más sostenible en la industria.